Buenas noches, profesor. En esta oportunidad le voy a explicar sobre el informe de laboratorio número 2. Mi nombre es Gabriela Gómez Raimundo. Tenemos el objetivo del proceso, que es realizar un orificio en un bloque de madera. Para ello, las piezas son colocadas de manera manual en la bancada y trasladadas de forma horizontal por el cilindro B y fijadas mediante un elemento de sujeción. El proceso consta de un taladrado de un bloque de madera realizado por el cilindro A y un posterior escariado realizado por el cilindro C. Al presionar un pulsador eléctrico, se realiza primero el proceso de taladrado y luego, de dos segundos, la pieza es trasladada hacia el proceso de escariado. Una vez finalizado ese proceso, se tarda un segundo la pieza en regresar a su posición inicial para su extracción manual. Ok. Tenemos una nota de los cilindros A y C son de doble efecto y el cilindro B de simple efecto. Ok. Te vamos a ver que el cilindro A tiene una electroválvula 5.2 molestable, el cilindro B tiene una electroválvula 3.2 molestable y el cilindro C tiene una electroválvula 5.2 molestable. Ok. El avance tanto del taladrado como del escariado se realiza lentamente y se retorna a velocidad normal. Incluir sensores magníficos. Tenemos el bosquejo en el cual tenemos acá el cilindro A que va a realizar el taladrado de este objeto de madera. Y posterior, el cilindro B va a realizar el empuje o el tratado para obtener que el cilindro C realice el escariado en esta madera. Ok. Ahora vamos a presentar el fluid sim. Ok. Yo tengo aquí, ok, tenemos aquí tres, tres opciones. Esta opción es la que he considerado personalmente. Sin embargo, tenemos otra opción considerada por el grupo en general de cómo resolver este problema en el fluid sim o cómo representarlo. Ok. Aquí yo hice la representación del bosquejo de cómo van los cilindros de A0 a A1. Esos serían los sensores, ¿no? Cuando está contraído y cuando está extendido sería A1. De igual manera para C, C0, C1, B0, B1. Y tiene un solenoide Y1, Y3 y Y2. Realiza el taladrado, realiza el escariado y este es el que hace el traslado de la pieza para que pase por los distintos procesos, ¿no? Ok. De igual manera, la fase de mando nos habla más que nada de los sensores A1, A0, A1 porque inicia extendido, A0 porque va a retraerse, ¿no? Bueno, luego de dos segundos. B1 porque va a ser el cilindro B extendido y luego C1 para hacer el descargado del cilindro extendido C. Ok, para C0 se contrae, llevo un segundo y B0 sería la contracción también del cilindro B. Ok. Ok. Podemos explicar también que las fases de potencia para el solenoide Y1, este que va a activar al cilindro A, va a depender de K1. Bueno, el relé K1 y el relé K3. Para el solenoide Y2, va a depender de la activación para B, va a depender de los relés K4 y K5. Para el solenoide Y3, tenemos acá K5, el relé K5 y el relé K7. Ok. Entonces, iniciando con la explicación, tenemos aquí el pulsador de iniciar. Aquí vamos a poder darle el inicio con este pulsador, el cual nos va a permitir observar cómo se realiza el proceso. Ok. Tenemos aquí B0, que sería este sensor que estaría en contacto, cerrado. ¿Qué significa está contraído? Tenemos aquí el contacto de K8 y K9 cerrados para poder activar el relé K1. Y este, a su vez, va a cerrar y activar el sensor A1, que sería la extensión de A1. Y ya que tenemos el relé K1, va a también cerrar el contacto aquí de K1, que activará el solenoide K2. Perdón, el relé que tiene delay time de 2 segundos, que sería el tiempo de demora de 2 segundos. Y aquí se hace el enclavamiento de K2, el cual va a poder activarse y, a su vez, activar aquí el K2 que tenemos, que permite que el relé K3 haga la retracción de A. Por eso tenemos A0, el sensor aquí A0. Y entra en contacto K3 para poder hacer la activación de K4 y, a su vez, hacer la activación de este otro relé K5 y, también, la activación de B1, que sería la extensión de B1. Y, aquí, esto va a estar cerrado gracias al relé. Tenemos nuevamente aquí, gracias a esta activación del relé K5, se va a cerrar el C1, que permitirá la extensión del cilindro C, que va a hacer realizar el escariado y, con el enclavamiento, se permite conectar y activar el K7, el cual, igual, a su vez, va a activar K5, K7 y el solenoide K8, que, a su vez, ¿no?, realiza la activación del relé descontador de 5 para que se realicen 5 veces. Ok, y acá tenemos también los solenoides Y1, Y2, Y3 con sus respectivos relés de activación. Ok, ahora voy a pasar a mostrar cuál es el otro, considerado por mi grupo, que está aquí. Ok, con 5 repeticiones. Ok, nuevamente tenemos, ¿no?, la extensión, la retracción, 2 segundos luego de 2 segundos, o con el retraso de 2 segundos, tenemos la extensión de B, luego la extensión de C, para luego contraerse y esperar un segundo antes de la retracción de B. Ok, acá tenemos cómo se inicia con el pulsador manual. Ok, tenemos aquí KC, el relé K0, aquí K0, que va a ser la activación del relé para poder realizar el A1, que sería la retracción de A, y luego para B1, que es la retracción de B, y C1, que es la retracción de C, que sería como está inicialmente, ¿no?, que gracias a la activación del solenoide, pues se puede abrir y realizar aquí el A2 para que sea la extensión, ¿no?, la extensión de A2, que sería el sensor cuando el cilindro esté extendido para A. Igual forma tenemos el relé K2, que al ser activado va a poder permitir que se realice B2, aquí, que se realice la extensión, obviamente con un retraso de 2 segundos o con un timer de 2 segundos. Aquí tenemos los distintos relés que corresponden también o tienen relación con los solenoides, ¿no?, para Y1 se va a depender del K1 y del K2. Igual forma para el Y3 se va a necesitar K3, K4. Y para el solenoide Y4 se va a realizar con el K5, K6, ¿ok? Todo esto usted tiene que hacer el enclavamiento para poder seguir con el proceso continuo y poder contar con la activación de este relé que tiene un contador de 5 veces, y aquí vamos a verlo cómo se representa. Ok, ahí va, A hizo el trasladado, B hizo el traslado, C hizo el escariado, nuevamente A, luego pasa B, luego C, se retrae B luego de un segundo, pasa A, espera dos segundos para que B se extienda, luego C se hace el escariado, y así sucesivamente se puede realizar. Correcto, aquí podemos ver que va a ir disminuyendo el contador, ya estamos en cero, y ahora vamos a mostrar aquí la modificación que realizamos sin contador. Ya que lo tenemos sin contador, pues sería un poco más sencillo y también cumple la misma función que ha descrita. Gracias al pulsador vamos a poder activar los distintos relés que van relacionados a los solenoides de cada cilindro, y estos cilindros al ser activados también van a activar los diferentes sensores A1 y A2, B1 y B2, C1 y C2, nuevamente. A1 está contraído, pero inicia extendido, ya que está realizando el taladrado, y B1 inicia contraído para luego ser extendido, para alzar el traslado de esta pieza de madera, que será escariada por el cilindro C1 cuando está extendido. Ok, ahí no va a parar hasta el momento que yo le dé el fin, ya que es sin contador. Ok, ahora voy a mostrarle aquí que lo que hemos considerado, ¿no? Para comentar las ventajas de ampliar válvulas reguladoras de caudal neumática, tiene un amplio rango de aplicaciones, estas válvulas son versátiles, utilizan una amplia variedad de aplicaciones, desde la regulación de la velocidad en cilindros neumáticos, hasta el control de presión en sistemas de neumática. Su versatilidad las convierte en una opción valiosa en diversos sectores industriales. También el mantenimiento es sencillo, como si usted lo mencionó en alguna clase pasada. La eficiencia energética, el permitir un control preciso del flujo de aire, estas válvulas ayudan a optimizar el consumo de energía en sistemas neumáticos. Y la compatibilidad con sistemas automatizados, que se relaciona 100% al curso, son compatibles con sistema de automatización y control, lo que facilita la integración en líneas de producción y procesos industriales automatizados. Ok, muchas gracias. Esto sería todo.